yo soy Axel Romero y en este AppSheet Flash vamos a contestar una duda que me hizo mi binario vamos a ver esto cómo podemos detectar si un dato ya existe por ejemplo el nombre de un cliente su número telefónico su cuenta bancaria o cualquier dato que tú quieras monitorear y decir mediante la aplicación ella no puede registrar este cliente porque ya tenemos uno con ese número de teléfono bueno eso lo vamos a hacer con el validif y además adicional a lo que preguntó mi binario quiero decirte cómo es que vamos a hacer listas dependientes con el validif me gusta muchísimo probablemente en un vídeo que está apareciendo alquilacart te lo enseñé con slides al parecer pero bueno también te lo quiero enseñar con validif con el select el count y cositas por el estilo bueno si te interesa ver este vídeo quédate a ver y bueno es muy obvio si ya le diste clic te interesó pero además te quiero invitar que si todo esto te está sirviendo para tu emprendimiento bueno pues ya es momento que te suscribas verdad y cómo me puedes decir que lo estoy haciendo bien me puedes regalar un like con eso a mí me va a ser muy feliz y también cuando estemos ya en la computadora cuando te enseñe esos tips bueno ya sabes aprender aplicar replicar yo te estoy leyendo los comentarios por si tienes alguna otra manera de hacerlo y pues pues nada también estoy en instagram buscan buscan como arroba y un bajo mundo binario y estaría muy contento de que me escribas hay un mensajito axel ya estoy por aquí y estemos aún más cerca charlando y pues compartiendo hacks o tips que más adelante pues estaré aquí haciendo los vídeos vayamos a la computadora bien binarios yo estoy utilizando envía para este ejemplo y en mi pestaña de clientes agregué una que dice cliente teléfono y vamos a ir a ver cuando se repita el teléfono o el rfc y decirle ella no puedes capturar el cliente con ese mismo rfc o con ese mismo número de teléfono entonces en data ya le di regenerar en clientes y ya tengo aquí cliente teléfono me voy a ir a vistas y en vistas voy a ir a agregar una de clientes que ya la tengo aquí miren pero la tengo oculta entonces aquí debería tener clientes bien y nos vamos ahora no nos vamos a basar bastante en la apariencia simplemente en eso que queremos solucionar entonces le vamos a dar más y mira que aquí tenemos el cliente rfc que por cierto lo vamos a hacer obviamente obligatorio y el teléfono también conjunto con el nombre vamos a darle 6 y entonces vamos a ir a utilizar esto del valid if que a mí me gusta voy a agregar un cliente entonces vamos a decirle que ese cliente 0 0 1 voy a agregar por ejemplo alejandro trejo y vamos a decirle méxico el rfc vamos a decirle x x x x x 000 100 por ejemplo no y el número de teléfono bueno me dice que es inválido porque además ya tenemos una validación por ahí entonces vamos a decirle rfc méxico genérico ok para ver cuál es uno que obviamente exista vamos a darle el número de teléfono entonces vamos a decirle 222 203 40 50 50 y vamos a darle guardar todo eso aparecía porque ya en algún vídeo yo creo que ya lo hemos hecho y aquí en clientes ya aparece para cuando yo quiera registrar ese cliente con ese mismo número de teléfono o con ese mismo rfc ya no me debería dejar verdad entonces vamos a ir a agregar esa condición vamos a hacerlo primero con teléfono entonces vamos a darle clic en teléfono y en donde dice data validity vamos a encontrar valid if aquí es donde vamos a ir a configurar y entonces aquí lo que haría yo primero sería un select abrimos y cerramos paréntesis y entonces vamos a decir a qué tabla quieres ir a buscar bueno pues quiero ir a buscar a clientes y que quieres ir a buscar el cliente teléfono con qué parámetro ok con el parámetro pues cliente teléfono si ya existe este cliente teléfono mira igual a this row ok aquí podría darle this row no me está respetando this row punto cliente teléfono es decir si estoy ingresando el mismo número de teléfono ok dime que ya existe pero aquí sólo me está regresando un select que es una lista entonces yo quiero agregarle un count es decir cuántos ya existen al menos con ese mismo número de teléfono por eso le estoy dando un count ok y aquí voy a dejar un poco de espaciado para que se pueda mejor interpretar y entonces va a ser válido si es igual a cero es decir que no exista y le esperamos a que valide aquí esto se lo dejo en la descripción del vídeo vamos a dar 6 pero si ya existe es decir que es diferente de cero entonces vamos a decir este cliente este número de teléfono ya está ligado a otro cliente listo entonces vamos a darle 6 vamos a darle down y vamos a darle 6 y ahora vamos a ver si esto que te estoy contando es correcto vamos a darle nuevo cliente y entonces el cliente es 004 y voy a agregarme yo axel romero y ahora lo que nos interesa es el este número de teléfono entonces voy a copiar esto si yo le doy esto miren 51 pasa muy bien la validación pero si yo le doy 50 va a decir este número de teléfono ya está ligado a otro cliente ok así es como podemos utilizar el validif de esa valididad y entonces es una manera que yo interpreto espero que millonario que me haya preguntado le haya solucionado su duda pero además yo quiero enseñarte de qué otra manera puedes utilizar el validif y vamos a utilizar para eso las unidades que ya tenemos bastantes en unidades vamos a ir a agregar aquí a qué sucursal pertenece le pare les parece para eso en usuarios miren que ya tenemos las sucursales ya lo teníamos ahí vamos a rellenar que este pertenece a la sucursal 1 y este a la sucursal 2 ok estos dos primero a la sucursal 1 y esto a la sucursal 2 y también en unidades miren dónde está unidades vamos a ir a agregar que esa unidad a qué sucursal pertenece entonces vamos a darle aquí un sucursal verdad sucursal ahí ahorita lo estoy haciendo todo manual para ejemplificar y entonces está la sucursal 1 a la sucursal 2 a la sucursal 1 a la sucursal 1 sucursal 3 y sucursal 1 les parece muy bien entonces éstas van a pertenecer a sucursal 1 éstas a sucursal bueno mira que aquí estás a sucursal 2 así para que tengamos diferentes ejemplos bien entonces vamos a regresar aquí y en unidades vamos a dar refresh vamos a dar regenerar y entonces de acuerdo al usuario que se esté autenticando le va a mostrar ciertas unidades de reparto esto lo hago para listas dependientes lo que les decía esa es otra manera de hacerlo entonces ya tenemos aquí las unidades y a qué sucursal pertenece entonces cuando yo hago por ejemplo una inspección o una ruta mira que aquí me aparecen todas las unidades pero lo correcto es que si me estoy autenticando con rora y 90 que vamos a usuarios vamos a ir a usuarios y ese usuario ok por cierto aquí no lo tengo pero por ejemplo si me autentico por ejemplo como ricardo que pertene las pertenece a la sucursal 2 pues sólo necesita mostrarle unidades de esa sucursal verdad vamos a darle save y entonces te voy a enseñar cómo es que lo vamos a hacer aquí en unidad sigue mostrando todas pero si vamos a nuestra tabla en unidades deberíamos mostrarle sólo estas que pertenecen a la sucursal 2 ok la n2 y la n3 cómo podemos hacer eso vamos a ir al tabla de rutas no de unidades y en unidades vamos a ir a buscar esa columna unidad id y aquí dice que está unidades yo podría hacerlo con un slice pero a mí se me hace más cómodo utilizar el data validity valid if y entonces aquí si le voy a dar un select abro y cierro paréntesis y entonces voy a ir a la tabla unidades entonces copio pego y entre corchetes voy a ir a seleccionar unidad id ok cuando se cumpla qué condición aquí viene lo interesante entonces aquí tenemos sucursal id verdad y entonces por ahora le dejaré fijo miren suc 2 para ver qué sucede esperamos a que valide aquí obviamente es una lista por eso le estoy dando un select no le doy ningún convertidor le voy a dar save y miren que ricardo ahora sólo va a poder ver unidades de la sucursal 2 pero no lo estoy haciendo dinámico verdad entonces por aquí yo ya tengo la manera en que yo obtengo la sucursal con un lookup voy a con el email autenticado voy a usuarios mediante el correo y obtengo el usuario id me voy a llevar toda esta formulita y la voy a pegar aquí miren en unidad id data validity y entonces voy a reemplazar todo esto espero a que sincronice y le voy a dar save le voy a dar down y le voy a dar save que va a suceder aquí va a suceder que ya va a ser totalmente dinámico vamos a ver lo de la sucursal sucursal 1 que tiene una dos tres unidades y quién es el de quién es qué usuario tengo en la sucursal 1 por ejemplo este usuario aileen entonces voy a tomar el correo de aileen antes de hacer ese cambio vamos y ricardo ya le muestra las dos mismas unidades que anteriormente pero ahora ya dinámico le voy a dar a aplicar y entonces aileen qué unidades le va a mostrar la n1 la n4 y la tacoma pero algo antes de terminar el este vídeo que espero que si sea flash menos de 10 minutos voy a colocar el correo del administrador mira qué sucede le voy a dar pegar y entonces al ser administrador como yo aquí le dije que el administrador pertenece a sucursal 1 sucursal 1 muestra estas mismas unidades pero como soy administrador necesito ver todas las unidades cómo puedo hacer eso entonces puedo darle nuevamente aquí en editar en data validity y entonces voy a aplicar aquí un ort quiero que veas esto porque la verdad es que si me gusta mucho esto le voy a dar ort como es que se aplica es decir que sea de su el sucursal o que si no muestra le todas pero simplemente si el usuario aquí vamos a darle todas las unidades sucursal 1 si aquí el perfil borramos esto y al usuario tenemos algo como donde tenemos en usuarios tenemos usuario rol entonces que usuario rol sea igual a que rol efectivamente administrador y con esto simplemente al administrador ya no me esperé a que validara pero estoy muy seguro que sí porque todo lo que les comparto lo planificó con detalle entonces ahora el administrador ve todas las unidades pero si yo ahora por ejemplo pedro le vamos a decir que de la sucursal 3 que sólo tiene una unidad ok vamos aquí a aplicar y entonces ahora a pedro simplemente le aparece le aparece una unidad la n5 si yo me autentico como aileen le van a aparecer tres unidades miren y entonces así es como podemos hacer esas listas voy por la última prueba de ricardo y entonces ricardo al sincronizar sólo le aparecen esas dos unidades bien mi bien que te apareció el palif y a mí en lo particular me parece que es una herramienta poderosa ese comando verdad cuéntame en los comentarios aquí está el planeta para que te suscribas el planetita de cariño y aquí otro vídeo que en realidad me esforcé mucho por hacerlo y seguramente ese contenido también te puede servir cuídate mucho mi binario favorito